No problem We are already back No, nomas me graba a mi Ah pues compa Jorge Anda fallando No, 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 aquí somos el grupo Usted quiere que quede y yo no me hace vergüenza Pero no hay pedo No hay pedo arriba California pariente El norte de California así como no Mi estado de guerrero y 100% Camotero arriba Puebla Guanajuato yo no sé quién sea por aquí me dijo El compa de Sinaloa Compa no han diciendo que 100% camotero otra vez 100% camotero pues a ver si se enoja aquel Me decepciona Es un saludo Me decepciona Está bien compadre El compa le voy a mandar un saludo a este pero esa cosa ya no se oye ¿Cuál? Allí Yo soy Vamos a dar un saludo para mi copa El Güero y Puerto Que nos citan allá de Pensilvania pariente como no Allá para mi compadre Salomón que está peleando con el micrófono Allá para mi compadre Salomón que está peleando con el micrófono Y para mi amigazo Bernardo Ramirez de la Congo Directamente desde la colonia Juárez Guerrero Allá para el primo Jessy Allá es el costal de la sierra El fracadillo pariente Jajaja El clico El clico Estoy muy lleno De verdad El fracadillo El fracadillo El fracadillo La lluvia El fracadillo La lluvia De verdad La lluvia El fracadillo Ya te vi, me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaba El apurado que dejó tu hermosura Tu mirada Nació un amor caro adulto Se entregaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos El amor no se manda El amor de cuatro parentes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi hombre sin silencio Ella sí es, chaparrita gordita, pepichino En aquel primer momento que te vi Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaba Enamorado que dejó tu hermosura Tu mirada Nació un amor tan bonito Se entregaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Enamorado que no nos pertenecemos En el amor no se manda Enamorado que no nos pertenecemos Mi amor es de cuantas paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que te me quitares Y por ti yo estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Eras mía aunque sea excelente Así es, primo, y arriba Inalopo, que ináltimamente Río Pensilván, en Morán, California Hola, compa Jorge Que se va a llevar, me cae Que sí, se va a llevar pura alegría aquí en California No sé si ya sea aburrido, pero un saludo para todos los aburridos Por allá, parientes, saludos para mi familia Los que me conozcan, los que me venían por ahí en YouTube Sí, cómo no, parte de mi compa Beto El baterista, el beisicista El acordeonista, sí, cómo no Nacido allá en San Joaquín County Directamente transportado a la peña El ranchito, que ahora es Selva, primo Sí, cómo no, puro balanza No, 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 no Si, cómo no, pues Ahí sí no, 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 no se sabe, ahí se va a ver no lo vayas, no lo vayas, se va a equivocar se va a equivocar, se va a equivocar no sé si se dice que sepa no sé si se dice que sepa, eh ay, 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 no más, no más ay, 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 no más, no, qué sojo Desde Bacatal y Correa, llegamos a Monterrey, en el borrón a Sonora Cuantábamos de cincenso, con papilas, llegamos llorando, vamos en la peda, nos la pisamos La flepa de Sinaloa, aguante que nos invito, de forma bala tan mora Amor, reino está por mayor, desde Zacatecas de Atamor, y hasta la pachanga se vieron Y por la vara fejiquera, la de Remina de Spolón, con la toma de sorpresa, la de la Siderio patrón, de la amada Cristal y Reina, en cada mesa tenía los puestos, al baño le hicieron líneas y arreglaban cada rato ¡Eso, Martín! Realisco se apareció, aventándose un tequilazo, que ya dos acompañaban Querétaro y Guanajuato, desde Macarín, Bolíma y San Luis, todos andaban al chingarazo En la tierra de Aguascalientes, llegaban los carabandos, se metió Veracruz, y Hidalgo también Cascala, desde Zacatecas, y toda la raza se aceleraba De la cintura, tanero, perro tensión, con chalejos, antivales, y el puro perro del año Y hasta vengan a esos malitos, palos de Pietrabandeo, de Chapas y de Guerrero, huacán, que lo visto acá no Las que visitan arroz de Campeche y de Yucatán Agarraron la balacera, y entraron para lo que Llegaban las vistas, gritaban sorpresas, y toda la raza se aceleraba Y volaba la periquera, la verdadera de Corón Todo no tomaba cerveza, bocándose del patón Llegaban las vistas, libres, y cada vez se tenían un guato Al baño le hicieron línea, y se arreglaba cada rato ¡Compas! You're fire That's it You're fire Nuevo baterista Pura juventud, pariente Otro niño de por ahí de cuatro o cinco años Pariente que haga lo mismo, me respeto, me quito el sombrero, ahorita no me quito nada porque lo traigo Eso, Martín, ¿y cuál otra? Te voy con placer, pariente Ya que estás acelerado, primo, a ver, ¿cuál te quieres aventar, Martín? ¿Una cumbia? ¿Quieres una cumbia? ¿Y quieres una vieja? ¿Quieres una vieja también? Eso, ahí está, compa, no se parece nada a usted, discúlpenme, usted ya no está casi en el grupo Ya estuvo Este, no hay por... Pero es una niña, pues, para Martín, no para mi compa Ah, mi compa las busca solo, Martín, no A ver, pariente, por ahí, pégale una solcita, una bonita por ahí, para mi compa, Martín Estamos aquí practicando ¿Una cumbia quiere, primo? ¿Qué nos escuchaste, sope? ¿O hay que notar que espan esto, yo, orguata, yo? No Yo No No Estaba tratando muy real No 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 Eso Eso Es Está Eso 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 ¡Gracias!